Busco en la existencia misma del tiempo la forma de poder controlarlo Para cuando estés aquí a mi lado yo mismo poder ralentizarlo En conjunto con nuestras miradas las estrellas danzan la alegría, mi alma se anticipaba Tu sonrisa me acaricia, promesas muertas se despertaban En conjunto con nuestras miradas la alegría en mi alma estrellas danzaban Tu amor me acaricia y despierta promesas muertas Tu sonrisa llena de colores mis días, compañía certera, abrazos en sintonía Tus labios entonan perfecta sinfonía, eres aquello que mi vida quería Aquella paz que no poseía Esta soledad sin ti es algo que envenena, poder tener contacto contigo alivia mis penas Aunque sea solo por minutos, segundos, centésimas Medicinales son tus besos, son mi pócima El tiempo me da una señal, corre de manera irreal Como pasa una noche tan rápida no lo puedo explicar Todo lo que se me ocurre al estar tan solo en mi cama Pensando en ti de la noche a la mañana Y el tiempo corre de manera irreal Como pasa una noche entera no puedo explicar Todo lo que se me ocurre al estar tan solo en mi cama Sinfonías tocan las naves del cielo Sinfonías que vivir contigo quiero Cuando cae el alba y el crebúsculo no Reserva piedad con los últimos rayos del sol Tu sonrisa llena de colores mis días, compañía certera, abrazos en sintonía Tus labios entonan perfecta sinfonía, tú y yo estamos en sintonía 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 Gracias por ver el video